No me vas a dejar de ser, o sé que en la cama no voy a querer No me vas a dejar de ser, me llame de parte, me tienes tu amor Míralo y te dirás que el tuyo ya lo tengo yo No, 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 es que no, te lo canto y es mejor hasta volverme loca ¿Por qué? Hasta volverme loca, no lo ves, hasta volverme loca Y al final te tendré, no sé que en la razón voy a perder ¿No lo entiendes? Dímelo, sabremos que al final te tendré Te lo canto y es mejor, siempre contigo estaré Vas a volverme loca, no lo ves, vas a volverme loca Y al final te tendré, no sé que en la razón voy a perder Vas a volverme loca, no lo ves, vas a volverme loca Y al final te tendré, no sé que en la razón voy a perder